A ver ese tipo no es aquí, ese tipo no es por aquí, ese tipo no es por aquí, es que todo el que sabe que es por aquí, ahí mismo frente y se va a atrás, vamos a comer. Dentro, no chico no, ese carro no se mueve ahí, mira el bombero como sabe, a esa altura ahí no se lo arrastra ni nada. Ahí mismo se mueve ahí, mira el bombero como sabe, a esa altura no se mueve ahí, mira el bombero como sabe, ahí mismo frente y se mueve ahí. Mike ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no.